Las hardware wallets son elementos esenciales a la hora de administrar tus bitcoins de forma segura y a largo plazo. En el mercado hay muchas opciones, aunque la mayoría tienen el mismo enfoque. Contienen uno o varios elementos o chips de seguridad para guardar las claves privadas. Sin embargo, SidSigner eligió otro camino y creó una solución basada en componentes de fácil acceso y que no tenga un chip de seguridad y que no tenga comunicación inalámbrica. Y esa es la razón, por la que la llaman un dispositivo de firma criptográfica. En este video vas a aprender las 10 cosas que tienes que saber de la hardware wallet SidSigner antes de comenzar a utilizarla. ¡Comencemos de una vez! Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más tips y herramientas de bitcoin te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, dejame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te comparto el link para que puedas comprar la SidSigner. Comencemos por la historia. El proyecto de SidSigner se inició en diciembre de 2020 por un usuario anónimo llamado SidSigner y que antes de dedicarse al mundo de bitcoin fue policía en los Estados Unidos durante 15 años y tuvo la oportunidad de ser parte de un equipo de un laboratorio forense digital en el que estudiaban cómo obtener pruebas analizando computadoras y teléfonos. Lo que hizo fue crear su propio hardware wallet de código abierto utilizando el hardware más barato posible y que sea accesible. Luego, en 2022, se sumó el desarrollador Kate McKay de Chicago, Estados Unidos, y con sus conocimientos de Python, mejoró sustancialmente el software y eso llevó a que la gran mayoría del código sea de su autoría. Quizás la primera pregunta que se te viene a la cabeza es ¿qué precio tiene? Bien, para darte una respuesta más sólida, primero tenemos que hablar de los componentes. La SidSigner se arma con los siguientes componentes básicos. Una placa del tipo Raspberry, una cámara y una pantalla. Y también con componentes que son accesorios, como una tarjeta micro SD, una batería con un cable con conexión micro USB, una carcasa de protección y una hoja para guardar la información de la frase de recuperación. Veamos cada componente más detalladamente. Para la placa se puede utilizar una Raspberry Pi 0, Raspberry 2, 3 o 4. Sin embargo, la recomendación del proyecto es que utilices la Raspberry Pi 0 versión 1.3 porque no tiene conexión al Wi-Fi ni Bluetooth. Si tienes alguna de las otras versiones y no quieres o no puedes conseguir la Raspberry Pi 0, es recomendable eliminar la conexión de Wi-Fi y Bluetooth para mayor seguridad. Por ejemplo, para la Raspberry Pi 0 W que tiene Wi-Fi, puedes eliminar la conexión de Wi-Fi permanentemente siguiendo algunas instrucciones básicas. Para la cámara se recomienda la AOKIN AUV PAL de 5 megapíxeles por 1080p con un sensor OB corta 5647, ya que se ha probado extensivamente y ha funcionado muy bien. Respecto a la pantalla, se recomienda el modelo Waves Share de 1.3 pulgadas de LCD con una resolución de 240 x 240 píxeles. Respecto a la tarjeta micro CD, puedes utilizar cualquier tamaño, ya que la nueva versión del software es más pequeña que las versiones anteriores. Para la batería externa, puedes utilizar cualquier batería que tengas disponible en tu casa y no es necesario que compres una nueva. La carcasa de protección permite tener varios diseños y hay varios disponibles e incluso puedes elegir si quieres comprar una carcasa terminada o si quieres imprimir la carcasa en tu casa en 3D. Hay varios diseños disponibles para aquellas Seed Signers con la Raspberry Pi Zero, entre los que encontramos la Open Peel, Rook Peel, Orange Peel y también hay otros diseños hechos por otros miembros de la comunidad, como la Orange Surf, la PS4 que simula el joystick de la PlayStation o la Faceplate. Y por último, la hoja para guardar la información de la frase de recuperación en formato QR, ya que es el formato que te permite cargar rápida y fácilmente la frase de recuperación de la Seed Signer. Se soportan dos formatos, el formato estándar de Seed QR y el formato más avanzado llamado Compact Seed QR, en el que se guarda la misma información, aunque en una cuadrícula más pequeña. Ahora que ya tenemos los componentes, veamos el precio. Para analizar el precio, veamos los precios que encontramos en el mercado al momento de publicar este vídeo. Para la placa voy a tomar como referencia la Raspberry Pi 01.3. Si vemos en la web dedicada a la venta de hardware, vemos que la placa sola cuesta 16,95 euros, a lo que hay que agregar la complejidad de que por el momento no está disponible y que los pines no vienen soldados. Y no solo eso, sino que también hay que sumarle la cámara y la pantalla. Sin embargo, hay algunas páginas que te ofrecen que compres el dispositivo ya preensamblada y una de ellas es Bulka 21. Bulka 21 se encarga de ofrecer herramientas para administrar Bitcoin y una de estas es la Seed Signer. Ellos te venden el pack con los componentes para que vos lo ensambles o también puedes comprar la Seed Signer preensamblada por ellos. El precio para la versión en la que tú lo ensamblas es de 79,90 euros, mientras que la versión preensamblada es de 99,90 euros. También tienen la opción de una carcasa premium construida de aluminio de alta calidad y en este caso la versión preensamblada está en 149,90 euros, mientras que la versión para que la ensambles en tu casa está 30 euros más barata, quedando en 119,90 euros. A su vez, ofrece la opción de comprar solamente la carcasa a un precio de 79,90 euros. Te invito a que busques otras opciones online para que puedas comparar diferentes proveedores y tomes tu propia decisión de cuál es la más conveniente según tu presupuesto. Ahora que ya tienes una idea sobre el precio, veamos brevemente cómo se maneja. La interacción con la Seed Signer es sencilla y se puede hacer mediante tres botones y un joystick ubicado a la izquierda de la pantalla. Y como hablamos antes, la característica que lo hace única es que no tiene un chip o elemento de seguridad que guarde las claves privadas, lo que comúnmente se dice que es del tipo stateless. Ahora bien, ¿cómo se intercambia información con otros dispositivos? Para intercambiar información, la Seed Signer utiliza dos métodos que se denominan del tipo ARGapped, es decir, que no se utiliza una conexión física ni una conexión inalámbrica para intercambiar información. Y lo hacen así para evitar el riesgo de que un agente externo o malware obtenga información del dispositivo. El primer método es mediante una cámara para capturar la información mediante el código QR y, a su vez, se generan los códigos QR en la pantalla para intercambiar información con otros dispositivos. El segundo método es mediante una tarjeta micro SD, que en este caso se utiliza para cargar el firmware o sistema operativo de la Seed Signer. Ahora que vimos cómo se comunica con otros dispositivos, la pregunta que quizás te estás haciendo es ¿con qué billeteras de software es compatible la Seed Signer? Pero antes de avanzar con las integraciones con otras billeteras, te quiero invitar al newsletter gratuito de Betes en Español, donde te comparto tips, herramientas, descuentos y novedades del ecosistema de Bitcoin. Entra a betesenespanol.com y suscríbete fácilmente con tu email. Ahora sí, continuemos con las integraciones con billeteras de software. Desde su concepción, la Seed Signer soporta los protocolos estándares de la industria y, por esta razón, se puede integrar con las principales software wallets de Bitcoin, como Blue Wallet, Nunchuk y Keeper para escritorio y para el teléfono, y Sparrow y Specter para escritorio. ¿Te gustaría que haga algún tutorial con alguna de estas software wallets? Dejame tu comentario con tu billetera favorita para que pueda priorizar ese video. Repasemos rápidamente estos otros temas que son importantes a la hora de elegir una hardware wallet. Respecto al origen, como vimos, puedes comprar las partes por separado y luego armarlas en tu casa, por lo que no tiene un origen definido. Aunque uno podría pensar que la fabricación de las pantallas y las placas proviene de China, pero no es el origen final de todo el producto. La Seed Signer soporta passphrases, así que te permite crear múltiples billeteras para una misma frase de recuperación. En este video de acá arriba te muestro cómo funcionan las passphrases. La Seed Signer también soporta billeteras multifirma. Y más aún, como las claves privadas no se almacenan en el dispositivo, puedes utilizar el mismo dispositivo para firmar una transacción multifirma sin necesidad de tener varias hardware wallets para hacerlo. Lo único que tienes que hacer es guardar muy bien la frase recuperación de cada multifirma en formato del código QR para que sea escaneada en el momento requerido. Naturalmente, el dispositivo no tiene ningún tipo de certificación, ya que no contiene un chip de seguridad y cualquier persona lo puede armar en su casa. El código es open source y está escrito en Python y durante el 2023 tuvo tres actualizaciones. Ahora bien, siendo que es un dispositivo que no guarda la frase recuperación, ¿qué casos de uso diferentes habilita? Los casos de uso que habilita la posibilidad de no guardar la frase recuperación son varios. Veamos algunos. Primero, puede permitir a alguien viajar a través de la frontera sin necesidad de llevar el dispositivo encima, ya que luego puede armar el mismo dispositivo en el destino. A su vez, puedes armarlo en piezas si es que lo cree necesario. Y segundo, una familia puede utilizar solo un dispositivo y cada uno de los miembros de la familia puede tener su propia clave privada. En este caso, cada uno puede utilizar el dispositivo y como la seed signer es stateless y no guarda la frase de recuperación en las claves privadas, todos los miembros de la familia pueden utilizar el mismo dispositivo y no es necesario que cada uno de ellos tenga su propia hardware wallet. Y tercero, como quizás ya te habrás dado cuenta, ya que no es necesario guardar el dispositivo en un lugar seguro, sino que ahora solo es necesario guardar solo la frase de recuperación de forma segura y no ambas cosas, te preguntarás ¿qué significa esto? Esto significa que para un esquema de seguridad de multifirma 2 de 3 va a ser necesario guardar solo tres objetos, es decir, las tres frases de recuperación de cada una de las firmas de la multifirma. Es decir, que tienen que guardar tres frases de recuperación en vez de tres frases de recuperación más las tres hardware wallets que tengan el chip de seguridad con la clave guardada. Y en definitiva ¿este es el único dispositivo que tiene esta funcionalidad? Veámoslo a continuación. Por último, me parece importante comentarte que hay otros fabricantes de hardware wallets que han tomado ideas del proyecto de SeedSigner y lo están implementando en sus propios productos. Por ejemplo, Shade implementó el modo QR en el que se implementó la funcionalidad de escanear códigos QR y de esta forma también ofrecer la funcionalidad de que no se guarde la frase de recuperación en el dispositivo. A su vez, la Colcar MK4 también ofrece esta funcionalidad con su modo llamado Ephemeral Seeds o frase de recuperación efímera. Y con la nueva hardware wallet Q implementarán también el intercambio utilizando códigos QR. Y por último, el equipo de Buildbox 02 también implementó esta funcionalidad. ¿Qué te pareció la SeedSigner? ¿Te quedó alguna consulta? ¿Te dan ganas de comprarla? Déjame tu comentario acá abajo. Y si en este video aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. A tu izquierda te comparto el video tutorial de la SeedSigner para que aprendas a utilizarla desde cero. Y a tu derecha la playlist con todos los videos de los dispositivos para guardar la frase de recuperación en formato metálico. Nos vemos la próxima.